Díselo Música Música Ahora Yair, saludos compadrito, compadre Yair, saludosito viejo Que me saluda Matarín León Y arriba la quinceañera, primo Dice Hola, gaucho Eso Te cenamos la tome y te dicen que va sin el roble Tú no me dicen alguien, porque lo chico y se para Y si me vengo el sombrero, ya verán como reparar Ay, mamá por Dios No me dicen alguien, porque lo chico y se para Y si me vengo el sombrero, ya verán como reparar Y si me vengo el sombrero, ya verán como reparar Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Se van No me dicen alguien, porque lo chico y se me vengo el sombrero, ya verán como reparar Y si me vengo el sombrero, ya verán como reparar Y si me vengo el sombrero, ya verán como reparar Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios Y arriba el chile frito, primo 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 Un saludo para mi compa, para mi compa Gaucho que pidió esa rolía Dice que nos va a hacer famosos el Igüela, sin nada a ver si es cierto